Muy buenas Enduretors, hoy os vamos a enseñar como cambiar una cubierta rápido y sencillo. ¿Por qué subo este vídeo? Bueno, pues porque tengo que cambiar, poner esta cubierta para la bici de Diff, puesto que tiene más balón y me va a dar un poquito más de base para poder mantener el equilibrio, ¿vale? Primer paso, quitamos todo el aire, ¿vale? Vamos apretando para que salga más rápido. Esto también nos vale por si pinchamos en una ruta, poder cambiar la cubierta sin tener que pedir ayuda o esperar a que alguien pase para que nos ayude, ¿vale? Una vez que hemos quitado el aire, bien, un truco muy, muy importante para poder quitar la cubierta rápido, destalonar la cubierta de la llanta. Ya sé que puede costar un poquillo, pero una vez que lo tengáis, ¿vale? Podéis ver, aquí está destalonado y aquí también. Hacemos aquí fuerza y ya está destalonada, ¿vale? Una vez destalonado, cogemos los desmontadores y ponemos uno aquí y el otro lo ponemos así un poco en diagonal. ¿Veis cómo va saliendo? Bien, ya se ha ido a un lado, ¿vale? Si en este caso tuvieramos la cámara pinchada, pues lo que haríamos es quitar la tuerca, quitamos la tuerca de la bambla, he sujetado la bambla a la llanta y sacamos la cámara, ¿vale? Bien, y ya el siguiente lado no hace falta en el contador, directamente sale, ¿vale? Si, como digo, si hubiéramos pinchado, lo que tendríamos que hacer es quitar la cámara y revisar el fondo de la cubierta que no tenga ninguna, ningún espiga clavada o punta o tornillo, como que fuera. En este caso no tiene nada, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a poner una cubierta, una Red Twin, marca de cartón, porque para la bici de Big tampoco voy a tener nada de especial. Otro punto importante, todas las cubiertas tienen una flecha que te marcan la dirección en la que hay que poner la cubierta, ¿vale? No podemos poner la cubierta como nos dé la gana. Bueno, yo aquí lo he encontrado ya, ¿vale? Aquí pone Front y Rear. Rear, ¿vale? Front es frente y Rear se supone que será trasera, ¿vale? Entonces, si Front va delante, ¿vale? Y Rear hacia atrás. Ponemos la llanta como si estuviera puesta en la mejilla, ¿vale? Con el disco en la dirección de las pintas del freno, ¿vale? Y entonces ya, lo que hacemos es, vamos metiendo un flanco, ¿vale? Como podéis ver, siempre la cubierta os va a costar un poquito, porque es nueva, pero una vez que la hayáis metido, ya no cuesta. ¿Veis? Sin utilizar los remontadores, he podido meter la cubierta. Bueno, ya tenemos un flanco puesto, entonces lo que hay que hacer ahora es poner la cámara. Buscamos el agujero de la llanta. Metemos. Metemos la cámara y enroscamos con la roja que nos trae. Apretamos todo lo que podamos y vamos metiendo la cámara dentro. Una vez que hemos metido la cámara, tocaría meter el otro flanco, ¿vale? Si, si podéis dejar, si podéis no utilizar los desmontadores mejor para montar. Haciendo esto, la cubierta entra. ¿Habéis visto? La cubierta entra. ¿Por qué no se utiliza los desmontadores al montarla? Porque cuando metemos el desmontador podemos pellizcar la cámara. Y entonces, de poco nos ha servido el cambiar la cámara. Una vez que la tenemos montada, metaríamos el desmontador. Aca, perdón, ¿eh? Aca, perdón. 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 Ponemos el tapón y roscamos un poquito más la rosca. Como podéis ver ya tenemos nuestra rueda cambiada, con nuestra cubierta nueva para frenarla. Si os ha gustado dadle a like, si tenéis un amigo o compañero que necesite ver este pequeño tutorial, compartidlo con él y muy importante suscribiros al canal si queréis seguir viendo vídeos de este estilo o de cualquier otro. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.